¿Qué es la soldadura homogénea? Por el contrario, se llama soldadura heterogénea a aquella en el que el metal que se agrega es de distinta naturaleza al de los elementos que se van a acoplar. Esta es la forma más corriente de hacer uniones en fontanería. Se llama soldeo al proceso de realización de una soldadura y suelda al metal aportado para realizarla. La suelda es, por lo general, una aleación de estaño con otro metal, mezclados en cantidades que dependen de los elementos a unir y la fuerza que requiera la unión. Es importante saber que las soldaduras se clasifican en función de la temperatura a la que funden los metales. Si la operación se realiza a baja temperatura, o sea, inferior a 500 grados centígrados, la soldadura será blanda. Si se hace a alta temperatura, es decir, entre los 500 grados centígrados y los 1000 grados centígrados, la soldadura será fuerte. Y si se realiza por encima de los 1000 grados centígrados, se considerará soldadura a muy alta temperatura. Los metales, al calentarse por efecto de la soldadura, se unen y se combinan con el oxígeno y, por lo tanto, forman una capa de óxido que no deja penetrar la soldadura. Para evitar esto, hay unos tipos de ácidos que se llaman decapantes, flujos, flux, que son de cuatro tipos primordialmente. Los líquidos, sólidos, de pasta o en polvos. Estos polvos suelen llamarse polvos de bórax y se utilizan para las soldaduras más fuertes. Este sólido que tenemos aquí suele utilizarse para las soldaduras en plomo. Y el líquido, como el de pasta, suelen usarse para las uniones normales de cobre. Y además, hay este tipo de varillas de soldar que ya lleva incorporado el decapante.